¿Qué onda? No solo hacer este tipo de videos Pero pues mi hermana me hizo una pequeña broma aquí Que está un poco fácil de solucionar Y no sé por qué Por qué la verdad hizo esto Simplemente es de seguir el cable Y pues La raza Piensa que uno es pendejo Pero pues Nada que ver No solo hacer este tipo de videos No solo hacer este tipo No solo hacer este tipo de videos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!